Bienvenidos, bienvenidas a las diferentes autoridades parroquiales del Cantón, de la ciudad de Huen y por supuesto del país a las diferentes autoridades concejales también del Cantón y los que nos acompañan de la parroquia de Chumlín, la bienvenida a los miembros del GAT parroquial de Chumlín también, a las diferentes autoridades. Bienvenida y el aplauso especial por favor, bienvenidos, bienvenidas de igual manera también. Bienvenida y el aplauso especial para la Asociación de Adultos Mayores Nueva Esperanza, rindiendo también ellos un homenaje especial, vamos a pedirles por favor tengan la voluntad y tomar asiento. Un homenaje especial a San Gerardo en sus 25 años de parroquialización del CNH Creciendo con Nuestros Hijos, pertenecientes acá a la parroquia San Gerardo. Nos preparamos también, señoras y señores, para realizar por supuesto el respectivo pase por allá por la tribuna a los amigos de esta importante institución como es la Escuela Agustín Crespo, heredia de la parroquia San Gerardo. En estos instantes también ellos rindiendo un homenaje. Esta fue la presentación. Esta fue la presentación. Esta fue la presentación. ¡Suscríbete! ¡Viva el campeonato! ¡Viva el campeonato!